Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de la sección más loca del canal de Apple 5x1. La reciente apertura de la última tienda de Apple en España, la tienda de la Puerta del Sol de Madrid, ha traído de nuevo a la primera línea de la información el desarrollo de esta cadena de tiendas que en poco más de 10 años se ha convertido en un referente mundial. Cuando Apple decidió iniciar su aventura de tiendas propias en vez de delegar en grandes superficies y confiar en que su cadena de distribución ayudara a vender su producto, su cuota de mercado llevaba estancado en el 3% varios años y nada hacía pensar que conseguiría salir de su nicho. Incluso el por entonces poderoso presidente de Dell, Michael Dell, se atrevía a declarar que si él fuera el presidente de Apple, liquidaría la empresa y devolvería el dinero a los accionistas. Ese tipo de declaraciones que Astillón le hacía poner aún más ganas en lo que estaba emprendiendo. Las dos primeras tiendas de Apple se abrieron el 19 de mayo de 2001 en Estados Unidos. Apenas tres años antes, Astillón había presentado el primer iMac, iniciando una revolución que traspasaría las fronteras de la informática y que llevaría sus plásticos translúcidos hasta confines impensables. También había comenzado una concentración de la producción de Apple, dejando solo aquellos productos que formaran el corazón de la empresa, ordenadores y software, y eliminando todo lo demás, impresoras, cámaras, PDA, escáneres, incluso el merchandising, para concentrar todos los recursos, la atención y el personal en la rentabilidad. Esta revolución estuvo liderada por Tim Cook en contra de lo que muchos piensan. Por eso, precisamente por su enfoque exclusivamente en productos que aportaran rentabilidad a Apple y que estuvieran claramente asociados a la marca, el anuncio de que la empresa iba a entrar en el mundo de la venta directa al consumidor, pilló a todo el mundo, analistas, inversores y usuarios, con el pie cambiado. Cuando se habla de rentabilidad, es difícil emparejarla con los gastos fijos que conlleva una tienda, los alquileres, el personal, el mobiliario, almacén, las existencias... Una gran carga económica para una trayectoria incierta de una empresa sin experiencia alguna en este campo. Parecía que Steve Jobs, por mucho que aportara su carisma, estaba dinamitando la tímida recuperación financiera que estaba experimentando Apple con sus ordenadores. Sin embargo, en contra de lo que pudiera parecer a primera vista, en realidad lo que planteó la necesidad de que Apple abriera sus tiendas directas era esa necesidad de mejorar el marketing de sus productos, que eran tratados con indiferencia tanto dentro como fuera de su cadena. Los experimentos que Apple había hecho para poner tiendas dentro de grandes almacenes, con dependientes propios de los centros comerciales, habían tenido un resultado desastroso. Apple tenía que formar a un grupo de vendedores desinteresados que preferían vender PC porque obtenían mejor comisión. Su red de distribución, acostumbrada a los márgenes de los buenos tiempos, parecía paralizada e incapaz de ofrecer los productos de una manera atractiva y solo los profesionales entraban para comprar sus equipos. Como en el hardware, en el software y muchos otros aspectos de su línea de productos, Apple necesitaba tomar el control de la experiencia de venta para demostrar a todo el mundo cómo había que hacerlo. Las tiendas de Apple surgen en primer lugar como una idea para mejorar la distribución de los productos de la compañía en ese momento y en segundo lugar para actuar en forma de publicidad permanente en ciudades y en puntos de interés. En el momento de creación de las tiendas, en el año 2001, podríamos decir que la compañía no era ni de lejos la popular que era ahora mismo, así que los métodos de distribución de sus equipos no era tan simple como puede ser hoy en día. Las tiendas nacen como una necesidad, pero al mismo tiempo se enfocan como un producto más de marketing. Apple es una de las empresas que mejor sabe hacer uso de esa poderosa herramienta que son sus usuarios. Las tiendas tenían la necesidad de vender equipos. Apple necesitaba un empujón en sus ventas y creando su propio medio de distribución era la forma más sencilla, pero no quería caer en la tentación de crear únicamente una tienda. Así nació la idea de los servicios asociados a los gestores, servicios que conseguían atraer usuarios de otras plataformas para comprobar en primera persona cómo funcionaban los equipos y que además ayudaban a los que ya eran usuarios de la compañía. Apple empezó a establecer su estrategia de control total sobre la venta de sus productos, como sustituir a los empleados de los grandes almacenes por personal propio, de forma que tuvieran un compromiso y un conocimiento real de los productos de la manzana. También en enero del año 2000 contrataron a Ron Johnson como vicepresidente de ventas minoristas de Apple. Anteriormente había sido vicepresidente de tiendas en la cadena Target y aportó una enorme cantidad de experiencia a una empresa que nunca había vendido sus productos. Anteriormente, en 1999, Apple había incluido al presidente de la marca de ropa Gap, Miller Dressler, en su consejo de administración. Se rumorea que las tiendas Apple beben de la filosofía que Gap aplica en sus tiendas de ropa. Ron Johnson usó el alias John Bruce, una variante usando su segundo nombre, mientras desarrollaban el proyecto para que los competidores no tuvieran pistas sobre la iniciativa de las tiendas de Apple. En una conferencia sobre tiendas ofrecidas en enero de 2005, Johnson contó a la audiencia una de las primeras reuniones que tuvo con Steve Jobs sobre la tienda. Dijo así, me senté en una habitación con Steve y puse sobre la mesa una línea de productos de Apple. Y había cuatro productos, dos portátiles y dos ordenadores de sobremesa. Aún no se había creado el iPod. Así que en ese momento Johnson supo que Apple solo tendría cuatro productos para llenar tiendas de 500 metros cuadrados. Y eso fue todo un reto, pero resultó ser la oportunidad definitiva porque pensaron, como no tenemos suficientes productos para rellenar una tienda de ese tamaño, pues llenémosla con la experiencia de tener un Mac. Esa era la estrategia del trato personal que conocemos hoy en día. Para llegar a la solución que finalmente se presentó, Apple construyó una falsa tienda completa, escondida dentro de un almacén en San José, durante un año antes de abrir una tienda real, de forma que pudieran probarse diferentes distribuciones y diseños. Es presumible que en algún almacén del Club Pertino sigan las falsas tiendas de forma que se pueda ver dónde se va a colocar cada nuevo producto, para conseguir el máximo impacto sin que la tienda parezca abarrotada o desordenada. Todas las tiendas se construyeron alrededor de un tamaño y diseño estandarizado, que en la jerga se llaman prototipos. Las dos primeras tiendas de Apple abrieron el 19 de mayo de 2001 en Tyson Corner Center, en Virginia, y en Glyndale, en California, en el centro comercial Glyndale Galería. Steve Jobs estuvo presente en ambas y alcanzaron un total de 7.700 visitas el primer fin de semana. La primera tienda de Apple con el diseño actual de mesas de madera y suelo de piedra, abrió en Pasadena, en California, en el año 2006. Con la primera Apple Store llegó la posibilidad de disfrutar de los talleres, preguntarle a los especialistas directamente y ofrecer más calidad en el servicio postventa. Originalmente, las Apple Retail Store contenían un único diseño. Sin embargo, en 2006, Apple empezó a introducir una nueva disposición de la tienda y el diseño con paredes metálicas y señalización retroiluminada. El diseño de la nueva tienda sustituye el sistema tradicional de cobro con el sistema Sipay. Sin embargo, existe un punto en la mayoría de estas tiendas para facilitar las transacciones no pagadas con tarjetas de crédito. A partir de la apertura de las dos primeras tiendas, el ritmo de Apple ha sido frenético, abriendo en estos 13 años más de 420 tiendas, de las cuales 250 están en Estados Unidos y las restantes distribuidas por Europa, Asia y el resto del continente americano. Iconizado hasta la saciedad incluidas burlas e imitaciones por parte de otras compañías, la Genius Bar es sin duda uno de los grandes aciertos de la compañía para sus tiendas. Es curioso además descubrir que internamente es uno de los puestos más valorados y difíciles de conseguir dentro de la tienda. La razón, según la propia Apple, es porque el puesto de Genius es similar al de un doctor. Es la persona encargada de solventar los problemas en la relación Apple-cliente que un producto atropeado le puede ocasionar. Y es que para Apple, la relación que se produce entre un equipo y su cliente es considerada casi una relación real, y en muchos casos lo es. Dicha relación es la que se rompe cuando un cliente tiene un problema con su equipo y ese mismo problema es el que tienen que solventar los Genius. Como curiosidad, destacar que la Genius Bar más grande del mundo se encuentra en la tienda del Regent Street de Londres y que debido a la alta demanda de iPod en Japón, se creó por primera vez una iPod Bar. La compañía, en sus inicios, regalaba botellas de agua a Avian durante el primer año a la gente que esperaba para ser atendida, costumbre que eliminó el mismo Steve Jobs en una orden emitida en febrero de 2002. Seguro que también os habréis fijado que más de una vez lo bien estructurado que está todo, la disposición de los productos, las zonas perfectamente delimitadas. También tenemos la reciente utilización del iPod a la hora de mostrar las características de cada producto. Pero un detalle muy curioso es la disposición de las pantallas de sus portátiles. Cada mañana, antes de abrir cualquier Apple Store, los empleados de la misma realizan el mismo ritual. Colocan las pantallas de cada MacBook que hay con los mismos grados de apertura, con 70 grados exactos, ni uno más ni uno menos. Para ello utilizan una aplicación de iPhone que utilizan los giroscopios del mismo y apoyándolos contra la pantalla del MacBook la colocan en esa posición exacta. La explicación es muy sencilla. Colocando la pantalla en esta posición obligan al visitante a que se acerque a uno de esos MacBook a ajustarla, saco hacia su altura para abrirla abajo para cerrarla. De esta manera, el visitante experimenta con el portátil, lo toca, comprueba cómo es, lo ajusta a la posición que desea y lo obliga indirectamente a interactuar con el ordenador. Están propiciando, en definitiva, que dejen de ser meros espectadores paseando por una tienda y comprueben por sus propios medios lo que es un ordenador Mac. Apple vive tan en su mundo, tan ajena a lo que se entiende por normal, tan sujeta a sus propias reglas, que parecería que nada de lo que hacen afecta en realidad al resto de la industria, y ni mucho menos al resto del mercado. Pero no es así. Los fabricantes de ordenadores van repartiéndose, dependiendo del precio de sus productos, entre adornos de plástico blanco o carcasas metálicas, que parezca que son iguales a los productos de Apple. Y tampoco es así en el caso de las tiendas de Apple. Si has estado alguna vez en una Nike Store, verás que la filosofía bebe de la misma fuente que las Apple Store. Y con el padrinazgo de Steve Jobs, Disney ha inaugurado un nuevo estilo en sus tiendas que los ha sacado de los dibujos animados del siglo XX y los ha metido en la animación digital del siglo XXI. Es decir, Apple y sus espectaculares resultados también marca tendencia en cómo debe ser una tienda. Hasta aquí la otra cara de Apple de esta semana. La próxima semana terminaremos con más curiosidades relacionadas con estas tiendas. Ya sabéis, si nos esperáis, nos vemos en unos días. Gracias por vuestros comentarios y por favor, si os ha gustado el vídeo, no dejéis de decirlo. Un saludo para todos.